¿Qué es el tema de la infraestructura y su prevención a riesgos climáticos extremos? En este caso, la adaptación basada en ecosistemas se enfoca o utiliza las premisas y principios del enfoque ecosistémico, es decir, en un manejo integrado y sostenible del territorio, de los recursos hídricos y de los recursos naturales. Entonces, la adaptación basada en ecosistemas, como su nombre lo dice, utiliza la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia de adaptación para mantener y aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad tanto de las poblaciones como de los ecosistemas a los impactos del cambio climático. Y hay como tres componentes, ¿no? Por un lado, integra el manejo sostenible del paisaje, de los recursos naturales. Segundo, utiliza la conservación. Y tercero, también la restauración de los ecosistemas, apuntalando justo a este tema de aumentar la resiliencia al cambio climático. El programa de adaptación basada en ecosistemas de montaña se implementa en tres países, en Uganda, en Nepal y en Perú. Entonces, en este caso, como su nombre lo dice, se implementa en ecosistemas de montaña. En el caso de Perú, lo estamos implementando en la Reserva Paisajística Noriaullos Cochas, que es una de las 76 áreas naturales protegidas por el Estado. Cabe recalcar que este programa es una iniciativa colaborativa de varias instituciones. Por un lado, el PNUD, el PNUMA, la UICN, que trabaja en alianza con su socio implementador, el Instituto de Montaña. Y trabajamos en estrecha coordinación, tanto con el Ministerio del Ambiente de Perú, también como con el CERNAM, que es el Servicio Natural de Áreas Protegidas por el Estado. Entonces, en este caso, en la Reserva Paisajística Noriaullos Cochas, implementamos las actividades en dos comunidades locales, que son Canchayo y Miraflores. Donde estamos al momento implementando medidas robustas de adaptación basada en ecosistemas. Y estamos ahora implementando estas actividades enmarcadas en dos como grandes áreas. Por un lado, el manejo sostenible de los recursos hídricos. Y por el otro, el manejo sostenible de los pastizales nativos. Entonces, estas combinadas están tratando de fortalecer las capacidades, tanto organizativas como técnicas de las comunidades, para un mejor manejo de su paisaje. Y en este caso, que puedan ser más resilientes al cambio climático.